Sobre el proyecto 40 horas laborales a la semana, un estudio afirma que una reducción de jornada podría traer alzas en los gastos comunes en los departamentos de los edificios. ¿Qué fue lo que pasó? Según un estudio de la plataforma edifito.com, de aprobarse una rebaja en la carga laboral a 40 horas, como propone el proyecto presentado por la diputada comunista Camila Vallejo, habría implicancias en el bolsillo de los que pagan gastos comunes en edificios o condominios. En promedio a nivel nacional, los gastos comunes aumentarían en un 7,7%, debido a que tendrán que contratarse más conserjes o administradores o prestadores de servicio para los turnos que queden sin un trabajador. ¿Qué dicen los expertos al respecto? De acuerdo a los expertos, el 44,4% del dinero de gastos comunes van a remuneraciones de las personas que entregan sus servicios en los edificios. Guillermo Márquez, gerente de tecnología de edifito.com, señala que hay dos formas de enfrentar esta disminución de la jornada. Una es pagando horas extras, porque yo tengo que cubrir 24 horas al día, 7 días a la semana, en edificios donde tengo más personal incorporando a una nueva persona que pueda cubrir esos horarios. Sería una forma. Por otra parte, Aníbal Ahumada, del Colegio de Administradores de Edificios, comentó que, en el caso de los trabajadores de las comunidades, lo único que se verían beneficiados por esta reducción de horas es que van a ganar un poco más de dinero por las horas extraordinarias que tengan que hacer, sabiendo que no es correcto ni tampoco legal, indicó. Respecto a las horas extras, el pago de horas extras, que es lo que no recomiendan los expertos, generaría un aumento en promedio de un 5,2% en los gastos comunes en condominios o edificios. Pero en edificios, las horas extraordinarias solo es para situaciones de emergencia, entonces sería ilegal usar este recurso.